En Dragon Ball Super Broly nos muestran por primera vez la sociedad Saiyajin, cuyo estilo de vida parece bastante similar al nuestro. Cuando Bardock regresa a su planeta, por ejemplo, saluda a sus amigos y va derecho a su casa para ver a su esposa, a quien podemos ver cortando carne, y al momento de abrazarse vemos a personajes random buscando comida como si estuvieran en el mercado, lo que contrasta mucho con lo antes expresado, porque hasta donde se sabía estos eran asesinos despiadados que exterminaban a todos los habitantes de distintos planetas para conquistarlos y venderlos. ¿Se trata entonces de otra contradicción de parte del autor? ¿Acaso ahora quieren decirnos que los Saiyajins eran realmente buenos y que fueron injustamente exterminados? No, y te lo explicaré en este video. Para hablar de contradicción tendríamos que decir que los Saiyajins son de una manera y que a la vez no son de esa manera. En este caso, que conquistan planetas al exterminar a sus habitantes para después venderlos y al mismo tiempo que no lo hacen. Y aunque en la película no se mostró, queda implícito que sí hacen eso, ya que la mayoría de los Saiyajins se reunieron en su planeta bajo las órdenes de Freezer porque se encontraban fuera conquistando otros mundos. Además, en el manga Dragon Ball Minus vemos a Bardock y su compañero, el mismo al que después vemos reír en su planeta, exterminando a una raza alienígena para colonizar su tierra, dejando claro que hasta alguien atípico como el padre de Goku vive de esa forma. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. ¿Qué refiero a mi hijo? Bardock ningún hombre Saiyajin se preocupa así, tanto por sus hijos. Sobre eso, vale destacar que esto se debe a la influencia de Gine, la madre del susodicho, a quien Toriyama describió como un Saiyajina normal por tener sentimientos de apego y cariño por quien fue su compañero de trabajo y cuya personalidad dócil y tranquila no le servía para combatir. Así, aunque Bardock es un guerrero despiadado en el campo de batalla, al estar cerca de su chica se le pegó su manera de ser, al punto de preocuparse por sus hijos, abrazar a su mujer, proteger a los habitantes de algunos planetas y combatir para proteger al suyo hasta las últimas consecuencias. Dicho esto, es preciso entender que pese a lo mostrado en los rellenos del anime, en el manga nunca se describió a los Saiyajins como salvajes. De hecho, su mundo era gobernado por un rey, lo que significa que existía un estado monárquico, una civilización Saiyajin. Por lo tanto, aunque su economía se sostenía mediante la conquista y venta de otros planetas, en el suyo existía un sistema social ordenado y regulado mediante el monopolio legítimo de la violencia, cosa lógica teniendo en cuenta que hablamos de seres racionales y con un desarrollo tecnológico avanzado. Los Saiyajines nunca fueron animales que actuaban por instinto, ni vivían en tribus en las que se mataban unos a otros. Para entenderlo mejor, pongamos como ejemplo el mundo de Naruto. Este está constituido por cinco grandes naciones con sus respectivas aldeas ninja, por lo que el negocio de los shinobi es primordial para su economía. Las aldeas mueven muchísimo dinero participando en conflictos internos y con las naciones fronterizas. Así es como recaudan para su financiación y contribuyen al desarrollo de las naciones en cuestión. En otras palabras, las guerras son necesarias para asegurar la estabilidad económica del mundo shinobi. Por lo mismo, aquellos personajes que vemos alegres junto a sus seres queridos son, fuera de sus tierras, asesinos a sangre fría. Con esto claro, podemos entender que el hecho de que los Saiyajines sean asesinos despiadados al trabajar como conquistadores no quiere decir que lo sean en todo momento. Es más, incluso en el especial de televisión del Bardock original los vemos en un contexto normal, pues muchos de ellos se encontraban tomando alcohol en una especie de bar y mostraron preocupación por el protagonista cuando llegó severamente lastimado al lugar. Uno de ellos incluso está abrazando a una mujer, lo que sugiere que su estilo de vida es un tanto parecido al nuestro. Hasta los oímos indignarse cuando éste, molesto por sus burlas e incredulidad respecto a lo contado, los insulta y se marcha. Esto quiere decir que no son realmente malvados? No, sino que las cosas no son tan simples. La bondad y la maldad son sustantivos abstractos que, como tales, resultan bastante difíciles de definir. Además, varían de lugar y tiempo, de cultura en cultura y de individuo a individuo. Sin embargo, esto no significa que sean subjetivos, puesto que podemos distinguirlos gracias a nuestra naturaleza social, mediante la razón. Así, cualquiera que vele por su propio interés y no repare en el daño o el perjuicio al prójimo será malvado, mientras que quienes sobren por el bien de otros o el de la sociedad, aun si eso implica sacrificarse a uno mismo, será bueno. Aquí es donde entra la leyenda del Super Saiyajin Dios, un salvador creado accidentalmente por un grupo de Saiyajines rectos que cuestionaron los actos malvados de sus semejantes y encabezaron una revuelta. Este salvador acabó con todos los malvados, pero con el tiempo resurgieron y lo derrotaron, sumiendo nuevamente al planeta Vegeta en la corrupción y el caos. Por lo tanto, se puede decir que este grupo de rebeldes entendía que de seguir así su nuevo planeta sufriría el mismo destino que el anterior y lucharon para evitarlo. Aunque no podemos saber a qué males se opusieron, es posible hacernos una idea gracias a la película del 2018, donde se ve que viven en una sociedad profundamente elitista, gobernada por un rey tiránico que impone su voluntad arbitrariamente y donde lo único que importa es el poder de pelea. Véase que en palabras de Guiné, ningún hombre Saiyajin se preocupa por sus hijos tanto como Bardock, cosa que podemos confirmar al ver que Paragus, el padre de Broly, en lugar de reprenderlo ante un acto indebido, lo castiga abusivamente. Y ya que lo mencioné, es curioso que el viejo pudiera notar lo injusto que fue el rey Vegeta al exiliar a su hijo y que la única forma de hacer justicia que se le ocurrió fuera adoctrinarlo para usar su poder en su contra o, en su defecto, del hijo que nada que ver tiene con lo que le pasó. En otras palabras, su modo violento de vivir era perjudicial para ellos y su planeta, pero no conocían otro. Así, podemos suponer que cuando Vegeta reveló que su raza destruyó el planeta Sada, la de su respectivo universo y los forzó a invadir un nuevo planeta, al que llamaron Vegeta, no habló en sentido literal, sino que se refería a que su estilo de vida fue perjudicial para este. No muy diferente a lo que pasa con los humanos de la vida real, que buscamos hacer habitable el planeta Marte porque sabemos que este mundo no será capaz de soportar el impacto causado por nuestro estilo de vida que, como los Saiyajins, no estamos dispuestos a soltar. Si hacemos un paralelismo entre los Saiyajins y nuestra especie, podemos entender que en términos generales nosotros también podríamos ser considerados malvados por naturaleza. Aunque no vamos por la vida violentando al prójimo constantemente, cierto es que nuestro estilo de vida es perjudicial para nosotros mismos y el mundo que habitamos. Contaminación ambiental, cambio climático, extinción de distintas especies, deforestación, conflictos bélicos, hábitos de consumo insano y modos de producción insostenibles, etc., son algunos de los males provocados o agravados directa o indirectamente por nosotros mismos que amenazan nuestra supervivencia y a nuestra tierra. Por eso es curioso que en Dragon Ball Super, la tierra del universo 6 compartió el mismo destino que el planeta Vegeta del 7, mientras que los Saiyajins del universo 6, dado su estilo de vida tranquilo, aún viven en su planeta de origen. En conclusión, los Saiyajines son una raza guerrera que en su planeta viven en una civilización con estado y normas sociales. No obstante, la mayor parte del tiempo se encuentran fuera, exterminando otros seres para conquistar y vender sus planetas y contribuir a su economía, siendo totalmente conscientes de lo que hacen, es decir, no actúan por instinto, y por esa razón es que podemos calificarlos como malvados. Y nada más mis fieles, esto sería todo por el momento, si les gustó no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto. Adiós, Yo